Hola amigos de la web de nuevo traiéndoles un nuevo tutorial para que aprendamos algo más sobre la reparación de las pantallas o monitores de LED de tecnología LED como podemos ver en nuestro primer capítulo del tutorial del curso de las reparaciones de las pantallas LED vimos como desarmar una pantalla LED en este caso este buen monitor Samsung de 19 pulgadas o de 18.5 pulgadas exactamente, ya lo desarmamos comentamos sobre unas partes pero hoy vamos a ver a especificar como trabajan esas partes para que usted entienda mejor el funcionamiento interno del equipo y así más adelante puedan localizar más fácil las fallas en el caso de hoy solamente veremos las características de las partes de su funcionamiento, no haremos mediciones solamente explicaremos las partes y como funciona entonces para entrar a mirar un monitor LED lo que vamos a mirar es que él cuenta con una fuente en este caso un cargador en este caso un cargador de 14 voltios 1.43 amperios como pueden observar la fuente se encuentra en este dispositivo anteriormente en los monitores o en algunos modelos más anteriores a este la fuente iba incorporada dentro del equipo de monitor LED en este caso viene por fuera esto debido no se creía yo que a los fabricantes que como esta es la parte que más se calienta debido a que es una fuente conmutada la dejaron en la parte externa fue mucho más fácil cuando se daña una fuente de esta cambiarla que reparar a veces el dispositivo internamente bueno ya entrando en materia ya sabiendo que tiene la fuente por aparte vamos a empezar a ver la estructura interna del equipo en este caso podemos observar que el monitor tiene una tarjeta principal trae tres bus de datos que es el bus de datos que va a nuestra pantalla bus de datos que va a la alimentación de los LEDs o que hace la alimentación de energía de los LEDs y este bus de datos que va al panel entonces podemos sacarlos sabemos que esto es los LEDs este es el panel en el caso de este modelo y esta es la de la pantalla entonces vamos a empezar a explicar lo primero esto es un monitor de tecnología LED ¿por qué se le dice tecnología LED? ¿por qué? porque su alimentación o su iluminación se basa en unos LEDs ¿cuáles LEDs? dirán ustedes en las pantallas LCD se manejan pantallas fluorescentes es decir unas pequeñas lámparas que en otro curso de tutorial que hemos visto que se encuentran en la parte horizontal esas lámparas funcionan a través de un circuito de alto voltaje en el caso de este monitor LED la tecnología es diferente la iluminación se hace a través de unos LEDs es decir por un sistema de LEDs que van en serie o en paralelo dependiendo del circuito en este caso este monitor la iluminación va de una forma vertical es decir es su posición ¿no? que aquí van los LEDs en esta parte aquí se encuentra internamente dentro de esta pantalla se encuentran unos LEDs que hacen la iluminación de nuestra pantalla en este caso van como les dije en parte vertical o sea que la luz va reflejada de izquierda a derecha se riega a través de la pantalla y nos permite que podamos visualizar las imágenes de nuestro monitor esos LEDs también tienden a fallar ventajas que a veces traen este sistema de monitores con tecnología LED es que los LEDs no tienden a producir tanto calor o tanta radiación como los monitores LCD que normalmente las lámparas ustedes si pudieron detallar en otros tutoriales las lámparas normalmente se calientan bastante en la tecnología LED todo ese calor se elimina por decirlo así lo que hace que haya un mayor control de galancia en la iluminación de la pantalla también se puede dañar este circuito que trae internamente se puede dañar pero también se puede reparar en otro tutorial les mostraré como reparar eso pero por el tutorial de hoy solamente les explicaré como funciona como ya les dije funciona en otros modelos podemos encontrar que la iluminación no sea en esta forma sino que sea en forma horizontal no siempre va a ser así no es un estándar dependiendo del fabricante entonces esta es la parte de los LEDs la parte del panel que es este boot de datos que está aquí va hacia el panel que es donde encuentran los botones de encendido donde podemos ajustar normalmente la pantalla el ancho todos los ajustes que normalmente le hacemos en este caso esta tecnología está tipo sensible a los toques del dedo claramente que no funciona con botones como en modelos anteriores con algunos modelos cual es de los LEDs de la LCD solo funciona táctil y aquí se encuentra un chip que es el que maneja esa parte a veces estos panel también suelen molestar pero no es muy raro el panel que se dañe realmente como experiencia que tengo yo como trabajando con este equipo entonces no es como muy común bueno tenemos el boot de datos que va a nuestra guard principal ahora veremos una parte que es muy importante que es la parte de la pantalla ya como pueden ver si retiramos esta parte que es la hogar podemos observar que aquí encontramos la pantalla la referencia es una LTM 185A T05 con logotipo de Samsung fabricada por Samsung normalmente no necesariamente porque la pantalla sea Samsung por fuera la marquilla sea Samsung internamente la pantalla sea fabricada por Samsung en algunos casos en otros modelos normalmente la fabrica otra empresa entonces no es propia pues de la misma marca entonces lo importante que tenemos que tener en cuenta de la referencia en este caso como le dije LTM 185A T05 lo que significa que es una pantalla de 18.5 pulgadas recuerde eso de 18.5 pulgadas 0.5 pulgadas un poco de pulgada de más va a ser la diferencia no nos va a servir si no tiene las pulgadas exactas como podemos ver esta es la parte que maneja el circuito que maneja nuestra LSD este circuito también tiende a molestar también se puede en algunos casos reparar está el bus de datos ya como podemos separar aquí en esta parte de acá si ustedes detallan un poco si ustedes ven esta parte podrían decir que esta pantalla se parece mucho a los sistemas de los monitores LSD pues no se equivocan esta pantalla en cierta forma es muy parecida a esto funciona igual por decirlo así con un cristal se encuentra un cristal que contiene un líquido y que a energías pequeñas producen unas imágenes por decirlo así pero la diferencia es que no es iluminada por lámpara sino por LED esa es como por decir así un poco haciendo la aclaración que parece mucho y es podría decir que es verdad ya entonces como ya entramos a ver eso vamos a entrar a ver la parte de la tarjeta que es de pronto la parte que de pronto más nos interesa y donde se localizan la mayoría de las fallas de estos monitores entonces lo que hacemos nuevamente conectar por aquí para que los demás no sepan hacia donde van los cables en esta parte no vamos a entrar a hacer mediciones solamente como les dije a especificar que hace cada circuito es importante que cuando ya empecemos a hacer las mediciones ya más adelante usted tenga un conocimiento previo sobre como se hacen mediciones en circuitos con componentes de superficie superficiales o sepan como diferenciarlos ya en este caso solamente vamos a ver esta parte listo entonces ahora entramos a ver la parte de la boa entonces como podemos ver es una tarjeta se ve muy sencilla pero tiene un gran funcionamiento entonces vamos a comenzar a extinguir los circuitos en este caso podemos ver que aquí se encuentra el conector de energía o ya hembra en el día donde va nuestro cargador se encuentra el ya o la conexión del H del DBI encontramos la conexión analógica del 15x15 o conector monitor normal color azul y por aquí empezamos ya a ver debajo de esta lámina se encuentran unos diodos y unos circuitos que hacen la protección de esto o hacen la oscilación de estas entradas aquí en este caso no los podemos ver pero unos circuitos dos integrados muy sencillos en la parte de aquí ya empezamos a ver en la entrada de energía que encuentra un fusible es un fusible de protección en caso de que nuestro cargador presente una salida más de los 14 voltios sea su capacidad o su amperaje el se nos abra encontramos un condensador si comenzamos entrar acá a la parte podemos ver que está el micro el micro es una parte muy principal de nuestro monitor pues él es el encargado de hacer la manipulación o mandar el mensaje a la pantalla del brillo ya sea para las lámparas el contraste para la para la la imagen también también nos maneja las cuestiones de la imagen de correrla hacia un lado hacia el otro todos los ajustes este pequeño micro lo hace para eso necesita de un reloj normalmente ya sabemos que cuando se trabaja con con binarios o información digital siempre necesitamos un reloj que es el que controla los CLS que más adelante explicaré que significa eso para eso necesitamos un reloj entonces en el caso del reloj tenemos un cuarzo un cristal de cuarzo que nos controla ese sincronismo o ese reloj de datos encontramos las EPROM encontramos una EPROM dos EPROM cada una hace un trabajo una función en particular luego de eso encontramos esta parte que es la parte rectificadora por decirla que nos reduce normalmente el voltaje que entra aquí es de 14 voltios pero normalmente estos circuitos no trabajan con 14 voltios hay que tener muy en cuenta esta parte porque de ahí se pueden localar muchas fallas esta entrada es de 14 voltios pero estos integrados que se encuentran en esta parte hacen y otro que se encuentra en esta parte aunque no lo podemos ver porque está camuflado lo que hacen es que esos 14 voltios nos los transforman en voltajes mucho menores que son de 3.3 1.7 y 2.5 para trabajar estos circuitos es por eso importante saber muy bien eso y también saber distinguir cuáles son los transistores o integrados o reguladores que hacen esa parte como ya les expliqué son circuitos que trabajan con voltajes muy bajitos de 3.3 1.7 y 2.5 esa es la parte bueno esta es la parte por decirlo lógica o principal de la tarjeta de la tarjeta este circuito que se encuentra en esta parte es el que nos va a manejar el control de brillo de los leds es decir el que nos va a hacer la función de aumentar o bajar como he dicho de reducir o aumentar el brillo de nuestra pantalla este circuito es el encargado de hacer eso lógicamente que este circuito trabaja en común con este micro que es el que da la orden cuando nosotros damos una orden de brillo este cerebro lo que hace o micro lo que hace es mandar unos pulsos unos pulsos para aumentar para que es integrado bote en vueltas es mucho más alto y los leds se encienda con mayor fuerza ya eso es ahora esa información cuando ya está guardada cuando ya se manda bastante el brillo y ya está guardada quien guarda esa información la guarda la depro porque en la depro se encuentra el menú y se encuentra se guardan los datos que le hemos dado a través del panel eso es algo que pues poco a consideración al saber ya si usted quiere saber más a detalle de pronto que hace exactamente o cómo está funcionando y cómo es internamente los circuitos de estos integrados ya pueden funcionar normalmente cuando no encontramos cuando no conocemos los integrados y necesitamos tener más información como le estaba diciendo anteriormente consultamos en internet la tabla o la tabla técnica de cada integrado así tendremos un mejor conocimiento sobre el repuesto en este caso en este caso les voy a especificar esto normalmente esto trae una etiqueta cuando fue lanzado el micro o la actualización de este equipo en este caso no tiene la etiqueta pero podemos ver que es un micro de Samsung Magic Color y tiene una referencia en este caso no la podemos observar muy bien porque es muy limitada la referencia para poderla observar pero con esa referencia la podemos consultar en internet Magic Color podemos ver que aquí se encuentran una CEPROM con su marca su referencia normalmente la mayoría de los integrados sean de tipo Moffet o EEPROM o sean micro tienen una referencia unos que no de pronto son difíciles de ubicar son estos reguladores que podemos observar muy pequeñitos normalmente no tienen o tienen una referencia pero son muy difíciles de localizar de poderlos conseguir del resto las otras partes se pueden conseguir como pueden ver estos son filtros toda esta parte son filtros y tienen su referencia estas son unas bobinas también se pueden ubicar y su medición no es tan complicada yo le dije en otro tutorial más adelante les enseñaré como hacer las mediciones para eso si es importante tener conceptos sobre electrónica de superficie para que aprendamos a hacer un poco la medición y a reconocer los dispositivos que componen esta tarjeta esta tarjeta tiene varias fallas pero es importante aprender a hacer las mediciones para poder localizarlas más fácilmente en el tutorial anterior les explicaba o les enseñé una de las fallas más comunes que era la del cargador la del ya la de un regulador que es oscilador de energía que encuentra bajo esta pieza otro integrado que maneja la regulación acá normalmente la mayoría de las averías en este tipo de tarjetas se debe a reguladores que son reguladores o conversores de energía micro que significa eso que como les explicaba normalmente aquí entran 14 voltios pero el necesita reducir para poder alimentar estos circuitos cuando esos voltajes que son de 3.3 2.5 o 1.7 se alteran provoca que nuestro equipo no trabaje muy bien entonces hay que tener en cuenta eso para resolver un poco las fallas espero les haya gustado este tutorial para el próximo tutorial le gustaría que tuviera o que tuviera conseguir un tester un buen tester cuando yo hago un buen tester no quiere decir que sea el tester lo más costoso un tester que pueda hacer las mediciones de voltaje y si tiene la opción de pito normalmente digo que yo le mostro en otros tutoriales sería importante para ya empecemos a hacer las mediciones ya en la práctica como serían y como aprender a localizar mejor las fallas espero que les haya gustado el tutorial si pueden ver yo en este equipo no utilice terminología técnica puesto que no me interesa tampoco enredarlo un poco más si ya necesitan términos técnicos o algo eso ya lo pueden consultar en internet se encuentra mucho término que se maneja en la ingeniería yo lo que trato es de explicarlo de una forma didáctica para que ustedes sean muy fáciles de aprenderlo y de asimilarlo espero que les haya gustado este tutorial y si alguna cosa comenten cualquier pregunta comentario para mi es muy importante para que podamos seguir adelante aprendo ustedes aprendo yo y así nos va a todos muy bien espero que les haya gustado dejen sus comentarios y por favor suscríbanse para poder subir más videos a este canal gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.